¿Fianza? No, Cárdenas, ¿cómo se le ocurre? Mariana Ferrer no puede salir libre. Al menos no antes de mañana. Sí, pero si traen la plata así es inmediato. No, yo no la puedo tener aquí. Aló, aló, señora. Señora. ¿Qué? ¿Se le está haciendo tarde para una cita? No, tengo todo el tiempo del mundo. ¡Eso bien, mona! ¡Positivismo! Aproveche que eso no dura mucho aquí. Vea eso, el primer día uno se siente invencible y después se la vuelve a pensar. Yo no voy a durar mucho tiempo aquí. Voy a salir a recuperar lo que me quitaron. Si me quieren mostrar como delincuente, les voy a demostrar qué tan delincuente puedo ser yo. Y lo que necesite, vea, aquí estoy yo, palas, que sean, monita. Usted nomás me dice cuánto y pan tiene estar. De eso sí, monita, yo cobro caro. No, no lo voy a necesitar. Son tan bajos que no valen ni siquiera lo que usted me cobraría. Oye, Ignacio. Voy a sacar a Mariana de la cárcel. ¿Cómo así? Usted no puede decidir así como así, Aleo. Mi papá nos prestó la plata para comprar las acciones de Ana. Para nada más. Me la prestó a mí, hermano. ¿Ya? No a usted. Y yo puedo tomar la decisión donde invierto esa plata. ¿Qué? ¿Que yo no tengo nada que ver? ¿Que me estoy metiendo donde no me importa? Fresco. Yo ya entendí. No, 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 Ignacio. Usted no me ha entendido. Yo no quise decir eso. Pero lo dijo, hermano. Bueno, sí, lo dije. ¿Y qué? ¿Sabe qué, Ignacio? Me tiene jarto, hermano. ¿Qué? Que me tiene jarto. Que me deje en paz. ¿Cómo se le ocurre? ¿Dejar que fijen una fianza? ¿Cómo se me ocurre a mí? Alfred, se supone que tú tenías que encargarte de eso. Victoria, yo hice mi parte. Sí. No, hermano. Fíjese a ver si de pronto tiene otra cuenta. Que investiguen los bancos de Miami. Tal vez allá esté. Ay, que no, hombre. Mire, Mariana Ferrer es una mujer con toda la pata del mundo. Imposible que tenga su cuenta en ceros. Más bien porque no revisan otros bancos. Alfred, ¿y si Mariana Ferrer consiguió que alguien pagara la fianza hoy mismo? Sí. ¿Ah, sí? ¿En qué banco? Bueno, mire, esa cuenta hay que congelarla inmediatamente, ¿me oyó? ¿Se da cuenta? Tenía otra. Ay, Alfred, por favor. Tú por estar tan preocupado por tu comisión, descuidaste el resto. No, Victoria. Eso no es así. Sí, 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 hombre. Aquí estoy esperando todavía. Aló. Patricia, ¿qué quieres? Esta mañana hice una transferencia. ¿A quién? No sé, me van a confirmar. Sí. Bueno, mire, apenas sepa me llama. Le una. Patricia, vete de inmediato para la subasta. ¿Y para qué? Para que me acompañe. Te vas tú ya para el banco. No, Victoria, yo creo que no es conveniente que me vean allá. Si eso quiere que haga, eso voy a hacer. Vaya, vaya a tírese por la ventana. Arrodíllese la Ferrer. Si no hubiera sido por su culpa, yo hubiera podido hablar con Ana. ¿Qué? Sí. ¿No se acuerda cuando llamó a ella? No me la quiso pasar. Y además por sus sabios consejos, terminó casado con Patricia. Y además tengo que aceptar la vicepresidencia. ¿Sabe por qué? Por idiota. Por hacerle caso a usted. Por nada más. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tenía de malo? ¿Qué prefería? Ana Soler, te perdida en la cárcel. Y usted haciéndole visita conyugal, quebrado y fuera de Pacífico. ¡Es mi vida, hombre! Déjeme vivir mi vida. Usted viva la suya. ¡No se meta! ¿Sabe qué? Haga lo que le dé la gana. En el que va por usted que le prestaron la plata. Por favor, señores, rápido. Señores, apaguen eso. Necesitan autorización para venir a grabar acá. ¡Agentes! Otra vez vamos a tener problemas, señor Santos. Mire, yo vengo a pagar la fianza de Mariana. Estos son los periodistas que quieren hacer un reportaje y tienen el permiso. ¿Cuál es el problema? Bueno, o sea, ya. O sea, que usted viene a pagar la fianza de la señorita Ferrer. Sí. Qué pena, pero creo que no va a alcanzar. Las salidas son hasta las cuatro. Son las 13.55. Sí. Pero resulta que usted tiene que ir al banco, hacer esta consignación en efectivo y traérmela antes de las cuatro. Si no, le tocará esperar hasta mañana. Y si yo hubiera traído una consignación en efectivo, me imagino que surgiría otra cosa por ahí. No, con la consignación en efectivo, antes de las cuatro, no hay ningún problema. Es el reglamento. Señores, 3 y 56 ya. Acá tengo una consignación en efectivo. Parece que se les dañó el programita porque este tipo sí es diferente. ¿Es que quieren probar que hay ineficiencia en la administración pública? Firme la orden y vaya por Mariana. Ya, acá lo espero. Victoria, ¿está segura que este es el sitio de la subasta? Sí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo las noticias? ¿Qué pasó? Esta mañana traspasó todo. ¿A qué no adivina quién? Manfred, por favor, no es momento para adivinanzas. A Camilo Linares, ¿cómo la vio? Necesito un vaso con agua. No. Lo que necesito es localizar a paredes. Él tiene que impedir que Camilo Linares llegues acá. ¿A paredes? ¿Y para qué? ¿Si ese trabajo lo hace mejor Patricia, o no? Tienes razón. Patricia, ¿dónde estás? Perfecto. Necesito que te encárguete, Camilo Linares. Él no puede entrar a la subasta. ¿Me entendiste? Actriz argentina famosa por el papel de Pinina. Oiga, Mona, vea. Usted sabe cómo se llama esta, mire. Vea. Ay, yo que voy a saber. ¿Qué quiere? ¿Quiere pelear? Hágale. Hágale a ver quién puede más. No le quiero escuchar ni un minuto más. ¿Sí? ¿Y quién me va a callar? ¿Una zorrita de robamaridos como usted? Sí, sí. ¿Quiere probar? Vea, Mona. Por el Sebas que esto no se va a quedar así, oye. ¿Quién es Sebas? ¿Sebastián? Sí, mi hijo. Por él, se lo juro yo. Mi hijo también se llama Sebastián. Pero yo salgo ahorita a ver el mío. Y quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que usted pueda volver a ver el suyo. Mariana Ferrer, prepárese para salir. ¿Qué? ¿Me va a dejar salir? Sí. Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más, una y nada más. Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo. Prueba nada más, la más bella tú serás. Entre la belleza y el odio hay, solo un paso, nada más. Quieres ser esa mujer, la mujer en el espejo. Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Quieres ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Tu egoísta libertad, tú me pedirás. Camilo, creo que vamos para el mismo sitio. ¿Tú qué haces aquí? Vine a traerle unos papeles a Victoria. Ya voy. Mira, la subasta va a estar por empezar, sí, apúrale. Listo, es que no encuentro los papeles, espérate. Yo te espero adentro, Patricia. Aquí están. Bueno, apúrale, sí. Listo. Ay. Doctor Saiz, son las cuatro de la tarde, ¿será que podemos comenzar? Me las queda de viendo, mona. Se la regaló. No me voy a olvidar de usted. Pues gracias. Se le agradece el detalle. ¿Quiere que le diga algo a Sebastián? No. De eso así. Le recuerdo que no puede salir de la ciudad. Si llega a cometer otro acto ilícito, mientras goza de su libertad condicional, pierde todos sus derechos. ¿Por qué me está dejando salir? ¿Por qué pagaron la fianza? Agradezca, porque si no, la hubiera podido dejar hasta mañana. ¿Quién pagó la fianza? ¿Aló? ¿Aló? Sí, pero ¿qué quiere que haga? Yo no la puedo tener aquí. ¿Cómo la puede tener más si la pagaron? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Señorita. Ya tengo la boleta, me puedo ir. ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? No, mire, párela como sea. ¿Y qué, es que no se puede inventar algo o qué? Patricia, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? No, ¿sabe qué, Camilo? Vaya entrando usted. ¿Segura? ¿Todo bien? Patricia, ¿qué pasó? Patricia, ¿qué pasa? Doctor Guzmán, ¿será que todas las huellas y todas las firmas están en orden? Sí. Malas noticias. Mariana Ferreira acaba de salir. Siendo las cuatro en punto de la tarde, damos comienzo a la sesión. Contamos con la presencia del doctor Gonzalo Avellaneda. Ay, ¿se pudiera respirar? Ay, sería buenísimo. Es que no puede respirar, Patricia, porque aquí, ¿ah? Ay. Yo te dije que no fumaras. Que eso le sienta mal al bebé. Pati, tranquila, ya. El doctor Guzmán, representante de la superintendencia para la operación 1312, que tiene como objetivo vender en subasta pública el 8% de las acciones de la compañía Pacific y compañía limitada. Perdón. No me dejes de explicar. Respira, controlada. No, ¿sabe qué, Camilo, entre usted? Esto se me tiene que quitar. ¿No te tiene que tomar tiempo? No, pues claro. Es que me duele mucho. Yo aquí, la verdad. Me duele mucho. Ay, el número del médico. El número del médico está en mi cartera. Lo busca, por favor. Le recuerdo a los compradores que se constituye en delito pagadero con cárcel alterar el curso normal de la subasta, ofreciendo sumas que no pueden ser respaldadas inmediatamente con la cantidad en efectivo. Doctor Guzmán, esto está muy mal redactado. ¿Será que es posible si yo le cambio...? Pero se entiende. ¿Será que podemos continuar? ¿Quién es el doctor? González. ¿Dónde está? ¿Aló? El doctor González, por favor. ¿Me regala agua, por favor? Gracias. ¿Hay alguna pregunta o duda? Ninguna. Adelante, por favor. Gracias. Mira, ya te lo van a pasar. Te lo van a pasar. Hablas con él. Yo entro rápidamente a la reunión y yo creo que no me demoro mucho, ¿ok? Le recuerdo a los compradores que si la suma no puede ser respaldada inmediatamente, el bien pasará al comprador que haya ofrecido más. Camilo Gracia sabe que usted en medio de todo ha sido el mejor amigo del mundo, de verdad. Tranquila, no. No digas eso, tranquila. Ay. ¿Qué pasa, Pátima? Camilo, ¿sabe qué? ¿Sabe que usted tenía razón? Si me pasa algo, de pronto este hijo si era suyo. No siendo más, la suma inicial comienza con 120 millones de pesos por paquete. 120 a la una. 121. ¿En serio? ¿Quién da más? No se lo quería decir para no preocuparlo. Ay. La doctora Victoria, viuda de Santos, ofrece 121 millones a la una. ¿Quién da más? ¿Quién da más a la una? 121 a las dos. ¿Quién? ¡Ay! 121 a las... 130. El doctor Alejandro Santos ofrece 130 millones. 140. 150. La doctora Victoria, viuda de Santos, ofrece... 155. El doctor Santos ofrece... 170. La doctora Victoria... 175. 185. La doctora Victoria, viuda de Santos, ofrece 185 millones a la... 190. Le recordamos a los compradores que incurren en delito pagadero con cárcel ofrecer sumas que no pueden ser respaldadas inmediatamente con la cantidad en efectivo. Ese fue un mensaje para Alejandro. Ellos no pueden respaldar esa oferta. Así que tranquila, vamos a ganar. 200 millones. La doctora Victoria de Santos ofrece 200 millones. No, Patricia. Si ese hijo es mío, yo no entiendo cómo tú pretendes seguir viviendo con Alejandro Santos. ¿Quién da más? A las dos. 210. El doctor Santos ofrece 210 millones. ¿210 millones a la una? ¿210 millones a las dos? ¿Quién ofrece más de 210 millones? ¿Yo? ¿Quién ofreció 210? El doctor Alejandro Santos. Eso yo no lo voy a permitir. Camilo, podemos discutir esto en otro momento. Estoy muy mal. No, no, señora. Yo ofrezco 220. 220 millones ofrece la señorita Ferrer. ¿Alguna otra sugerencia? 240. 240 millones ofrece la doctora Viuda de Santos. ¿Por qué no acabamos ya con todo esto? No vamos a seguir discutiendo esto. Es más, no voy a discutir nada más contigo. Camilo, Camilo, déjeme hablar. ¿Hablar qué? Señorita Ferrer, le recuerdo guardar silencio, por favor. 240 millones de pesos a la una. 300. 310. 310 millones de pesos la doctora Viuda de Santos. Victoria, estamos sobre el tope. 311. 311 millones. 350. Victoria se va para la cárcel y no tiene toda esa plata. La consigo. 400. 400. Hemos dicho 450. Ya hablaste suficiente, Patricia, que Alejandro no sabe que ese hijo es mío. Entonces yo le voy a decir, porque él tiene derecho a saberlo. 450 millones de pesos la señorita Ferrer a las dos? 500. Victoria, Victoria, no más. Párenla ya, no tiene plata. Esto hay que respaldarlo o quédense para la cárcel. 500 millones de pesos la doctora Victoria de Santos a la una. 510. 520. Mejor dicho 550. ¿Quién da más? Le recuerdo, señorita Ferrer, que aquí el que dice eso soy yo. Camilo, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa, Patricia? Tú me estabas doblando de dolor hace dos segundos. ¿Qué está pasando? Porque estás tan bien, ¿ah? ¿Ah? Porque me da miedo que vaya a ser una estupidez. ¿Una estupidez? Más de las estupideces que usted ha hecho. 550 millones a la una. 550 millones de pesos a las dos. Es que si alguien tiene que hablar con Alejandro, soy yo, Camilo, no usted. No, señora, yo hablo con él, ¿oyó? 550 millones de pesos a las tres. Vendidas a la señorita Ferrer. Esto me lo vas a pagar, Mariana Ferrer. Yo hablo con él. Esto no se va a quedar así, señor Linares. Lo voy a denunciar por cómplice, pero ustedes no me van a ganar a mí. Vamos. Cómplice, ¿de qué? Aló. ¿Viste? Todo nos salió perfecto. ¿Nos salió? No, le salió. Yo no tuve nada que ver. Si vieras el espectáculo en la fiscalía. Llegué con periodistas y todo eso fue. Qué audaz. Y ahora me debe la salidita, las acciones por derecha. ¿Qué hubo? Perdón, ¿qué pasó acá? ¿Usted se avaró o qué? No, no me avaré. Necesito hablar con usted urgente, Alejandro. ¿Qué? Camilo. De verdad, gracias. No sé qué hubiera hecho sin ti. Felicitaciones. Hipócrita. ¿Qué? Pero yo te quería ayudar. No necesito tu ayuda, te la puedes guardar. La vas a necesitar. ¿Vamos? Sí. ¿Pero qué pasó? Acabada, Patricia. Absolutamente destrozada. Ay, Victoria, no exageres. Tú sigues siendo mayoría. ¿Qué te pasa? Si no fuera por esa persona. Y supongo que Gustavo debe estar. Victoria, ¿tú qué haces nombrando a Gustavo a estas alturas de la vida, por Dios? ¿Qué te pasa? ¿Estás conmigo? Gustavo debe estar feliz. Ni siquiera muerto. Ese miserable me deja en paz, Patricia. Ay, no, tía. Ni uno más. Ni uno más, de verdad. Estoy borracha. Si a él no se le hubiera ocurrido heredarle a Ana Soler, nada de esto estaría pasando, Patricia. Victoria, Victoria, estás mezclando una cosa con otra. Nada tienen que ver. Las dos cosas son lo mismo. Porque solo yo me puedo dar cuenta, ¿ah? Pues es que esa es la cosa. Porque tú sola te das cuenta de eso. Porque... Porque estás mal. No quiero que vuelvas a decirlo en la vida, Patricia. No quiero que vuelvas a mencionarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy cubierta. Y soy más inteligente que todos ustedes juntos. Sí, claro. Es que nadie está diciendo lo contrario, Victoria. Nadie. Victoria, no bebas más, por favor. Te vas a emborrachar. ¿Sí? Entonces, si no te importa que te emborraches, entonces no bebas más porque te vas a engordar. Tienes razón, Patricia. Mariana Ferrer no va a acabar conmigo. Bueno, ya que estás tomando, ¿por qué no celebramos? Casi le daño todo, Mariana. ¿Por qué todo salió bien? Sí, pero porque tú llegaste a tiempo. ¿Te imaginas lo que hubiera ocurrido si tú no hubieras llegado? No te preocupes. Yo no esperaba que estuvieras en dos sitios al tiempo. ¿Cuáles dos sitios? Pagando la fianza y compitiendo en la subasta. No. Yo no pagué tu fianza. Yo no volví a la fiscalía. ¿Qué? ¿Y entonces quién me sacó? Yo no sé. Cuando yo recibí tu llamada, yo salí corriendo inmediatamente para la subasta. Ahí tuve un problema que... Bueno, yo después te contaré. No pude llegar, pero a la fiscalía yo no volví. Luis Figuero. Yo que pensé que lo habíamos hecho solos. No, no. Tu abogado iba a ser el que pagó eso porque yo no fui. Bueno, entonces ya no tenemos por qué celebrar. La saco. La saco de la cárcel y para qué, ¿eh? Hubiera podido pelear con Victoria perfectamente. Dígame, ¿para qué? Oiga, Alejandro. Si usted quiere seguir en mi apartamento, ayudo un que sea a recoger, ¿sí? No entiendo por qué me odia. ¿Usted sabe por qué me odia? Pensé que hubiera pasado mil años en la cárcel. Mariana, tienes que cuidarte, de verdad. Y no solo tú. Parece que yo también voy a tener que cuidarme porque... Victoria me amenazó. Mañana mismo averiguamos cómo montó todo. Estoy segura que Alfred le ayudó. Mire, la empleada no alcanza a recoger todo el desorden que usted deja por ahí. ¿Y qué hacemos entonces? Dejar la pendejada ya. No me dijo que no me metiera, entonces ¿para qué me pregunta? ¡Resuélvalo usted! Camilo, tú eres la única persona que confió en mí. La verdad, gracias. Yo no fui la única persona que confió en ti. Alejandro también confió en ti. No, no, no puedo creer. Tú defendiendo a Alejandro. Sí, ¿sabe que tiene razón? Mariana me va a escuchar. ¿Me haces un favor? Contesta si no estoy para nadie. Sí. ¿Aló? No, no está. ¿Con Camilo Linares? ¿Yo con quién hablo? ¿A Alejandro? ¿Qué hubo? Hermanito, me siento mucho, pero ya no quiero hablar contigo. ¿Qué dijo? No dijo, con con. Con Camilo Linares, ¿puede creerlo? Claro, pero como a usted no se le puede ni hablar ya. Ah, ¿no me va a echar en cara toda la vida o qué? ¿Sabe qué, Alejandro? Vaya a gritar a su esposita, a mí no me joda más, me tiene mamado. ¡Púdrase! ¡Usted también me tiene mamado! ¡Púdrase! 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 ¿Te vas? Sí, me voy. ¿No quieres comer algo? No, la verdad, muchas gracias, pero no. ¿Sabes qué? Sí quiero que te des cuenta que Alejandro se portó muy bien. No te imaginas lo que se portó. Sí, me imagino. Por eso estaba tan seguro de que yo era inocente, ¿no? ¿Y por qué es tan importante lo que pueda pensar para ti? ¿Ah? No, 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 no es importante, pero prefiero a Victoria que pelea de frente. ¿Segura que no hay nada más? ¿Cómo qué? No sé, dímelo tú. No, no hay nada más. Mariana, Alejandro estaba muy preocupado por ti. Me imagino. Mira, no sé si me creas o no, pero en todo caso yo sí siento que Alejandro es una víctima de todo esto, como tú y como yo. Claro. Mira quién lo dice. El amante de su esposa. Mariana. Mariana. Sí. Quizás por eso es que yo no tengo ningún derecho a alarmarle a Alejandro. Permiso. ¿Y este tipo dónde se metió ahora? ¿Y qué quería que hiciera? Iban a llamar al fiscal, se dieron cuenta del montaje, se dieron cuenta de toda esa trama. ¿Yo qué podía hacer? Pues si se dio cuenta de la trampa, fue porque yo sí sé quién soltó la lengua. ¿Yo? Yo tenía una buena carrera hasta que me metí con ustedes. Ahora todo se acabó. Mire, solamente nos llamó Victoria, usted y yo. Y le puedo asegurar que ni Victoria ni yo dijimos nada. Mire, pues piense lo que quiera, pero yo no me voy a quedar aquí a esperar a ver qué pasa. Yo me voy. No, señor. Eso no es tan fácil. Usted no se puede ir así como así. ¿Ah, sí? ¿Me está amenazando? Pues sepa que si a mí me llega a pasar algo, a ustedes dos también. Hasta luego. ¿Victoria? Victoria, otra mala noticia por hoy. Cárdenas quiere más plata. Nos va a chantajear. ¿Qué, Alfred? No puede ser. ¿En qué mundo estamos? Ya no podemos confiar en nadie. No, no tengo ni un peso. Nada en efectivo. Alfred, por favor, encárgate de calmarlo. Ahora no puedo hablar. Adiós. No, Victoria, fresca. Te dejo para que puedas hablar. No, no, Patricia, ven, ven. Cuéntame, ¿cómo van tus cosas con Alejandro? Mal, por supuesto. Pero ayer estuvo en la clínica y lo del niño parece que le está comenzando a interesar. ¿Y qué pensaría Alejandro si se enterara que el niño no es eterno? Victoria, no juegues conmigo. Podemos tener toda la confianza del mundo, pero tú a mí me respetas. Ese niño es de Alejandro. Nada me gustaría más, Patricia. Tú eres mi sobrina y tu hijo sería el dueño del 50% de lo que le corresponde a Alejandro de Pacific. Victoria, ¿tú por qué estás pensando en eso ahora? Para eso faltan mil años. No, no tanto, Patricia. Porque si te separas de él, habría una partición de bienes. Yo no me voy a separar de Alejandro. Yo creo que sí. Victoria, oye, oye bien, no me voy a separar de Alejandro. Pero Alejandro sí se va a separar de ti. Cuando se entere que el hijo que tanto le está interesando es de Camilo Linares. Victoria, Victoria, ¿tú me estás chantareando? ¿Yo? ¿Sabes que sí, Patricia? Inténtalo. Inténtalo. Veniendo de ti, jamás lo voy a creer. ¿Ni aunque vieras estas fotos? No, 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 no. Qué educación, usando la puerta. En cambio la tuya, pegando fotos en la pared. Pensé que no iba a venir. Y perderme esta celebración, ahora que estás recuperando lo que una vez fue tuyo. Felicitaciones, Mariana. Me gusta esta nueva relación. Usted siempre debería aparecer en el momento límite. Qué ingenua sigues siendo. Otra vez sonaste como la tonta de Ana Soler. Esa tonta. Se acabó en la cárcel. Pero cuando lo ve a él, vuelve a aparecer. Alejandro va a pagar por todo lo que le hizo a Ana Soler. Esto es una porquería. Es una porquería, Victoria. No, Patricia. Tú estás un poco gorda. El Camilo es muy blanco, pero está muy bien. No me hables, no me digas nada. Patricia. Patricia, de verdad lo siento, pero no tengo alternativa. A mí me sobornan y yo tengo que sobornarte. Victoria. Victoria, yo en tu juego no voy a entrar, ¿me oíste? No, Patricia, entiéndeme. Solo necesito dinero. En realidad yo lo que necesito es que te sepades de Alejandro, pero por ahora necesito dinero. Pero es que yo no tengo plata. Pues pídele a tu marido, Patricia, es poquito. Es solo para callar un poco. Victoria. Victoria, ¿tú por qué me estás haciendo esto? Porque yo ni en que estás metida en problemas como tú, Patricia. Bueno, voy a llamar a Alfred y le voy a decir que tú nos vas a prestar el dinero. Victoria. Victoria, ¿sabes qué? Haz con tus fotos lo que tú quieras. Entrégaselas a Alejandro. Hazlas publicar en el principal periódico de la ciudad. Pero yo de ti no me voy a dejar sentadear. Patricia, tienes que ser simple. No puedes ser tonta, ni no, no, esta vez. Tú estás muy enferma. No me entiendes, Patricia. No me entiendes. ¿Sabes qué? ¿Sabes que en realidad no importa? Porque Alejandro de todas maneras se iba a separar de mí. Entonces, ¿qué importa? Pero tú hasta el día de hoy, hasta este minuto, tuviste una sobrina, Victoria. Nunca más. Nunca. No. No, no, no. Gordito, papito, ¿por qué tan solo, mi amor? Venga, yo le acompaño. Oiga, ¿sabe qué? Lo voy a perdonar. Hombre, eso no significa que usted se pueda entrometer en mis asuntos. Usted sí es el tipo más desagradecido que yo conozco. O sea, ¿sabe qué? Yo creo que tuve que haber hecho algo muy grave. Estoy pagando enterita acá, yo no sé por qué. Nacho, usted porque es la única persona que siempre está conmigo, hermano. Oiga, estaba pensando que de pronto ese hijo de Patricia sí es mío. Alejo, tómeselo con calma, hermano. Ese hijo puede ser suyo, pero también puede ser de media ciudad. Y se supone que me debería ofender yo con eso. No, no, no. Pero no vaya a hacer las cosas a la loca. Tómese su tiempo. Nacho, ¿en qué quedamos usted y yo? En que no se iba a meter más, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Dónde? Oiga, Nacho. Mire, si ese hijo de Patricia es mío, es lo único verdaderamente mío que tengo en la vida. Se ha puesto a pensar en esto. No, no me joda. ¿Qué tal el tango que usted se está inventando, pues? Póngase en serio, hermano. No, en serio. Voy a volver con Patricia. ¿Qué? ¿Está enfermo? No, no, hombre. Bien, mire, lo de Mariana se acabó. Patricia está esperando un hijo mío. Se supone que no puede opinar. Exacto. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a comprar ese oso que estaba en esa vitrina de año. Oiga, espéreme. Tranquilizante. No soporto estos días. ¿Por qué tiene que llover? Eso sí, no me lo preguntes a mí. Voy a buscar a Sebastián. Y usted me va a ayudar. Mariana, me encanta estar contigo, pero no soy tu dama de compañía. Está lloviendo, tiene que hacer algo. Yo aquí, en esta maldita casa y Sebastián, ¿quién sabe en dónde? Si sales, te va a dar pulmonía. No me importa. A Sebastián también le podría dar. Pero a él no se la podemos evitar. No me importa, lo voy a buscar. Buena suerte. Yo sí tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cuánto cuesta este? 110 mil pesos. ¿Cuánto? Y que el oso baila, canta, habla francés, como argentino, ¿qué más hace? No, lo que pasa es que es importado. Leo, compresa otra vaina, hermano. No, 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 yo me lo llevo. ¿Se lo empaco? Sí, una bolsita de plástico para que no se moje. Ay, qué guacerote. Sí, se la vamos a dar el oso. Sí, traiga el carro, me abre la puerta y yo me meto. Deje de ser descarado, tráigalo usted que yo no me voy a mojar. Ay, hombre. Bueno, esperemos a que escampe, pues. ¿A cuánto le quedas pesado a su señor? ¿Este? ¿Me compró frunas? Mira, ¿tú qué haces acá afuera, mojado, así? ¿Ah? Te va a dar una pulmonía. ¿Una qué? Pulmonía, mucha tos. Eso le pasa por andar uno con la ropa mojada y todo. Bueno, ¿compró frunas o no? Ah, si ves que usted habla mucho, hombre. Patricia, soy Camilo. Quiero saber si hablaste con Alejandro. Avísame, por favor. Si no le dices tú, le digo yo. Pues sabe que le puede decir todo lo que le dé la gana, Camilo. Ya muy poco me importa. Unos 203 en 500. Bueno. A ver, mira. Pero quédate con las ruedas. Ajá. No, yo sí quiero una. Adiós, monos. Adiós. Que les vaya bien. Lindo chino, ¿eh? Camilo. ¿Será que puede venir? Que estoy muy mal. Ay, hermano. Patricia se va a poner dichosa, me imagino. Y Mariana Ferrer. Le juro. Mira, hermano. Le juro. Que no le vuelva a hablar en mi vida. Sí, pero que primero nos pague, Alejo. Tenemos que pagarle a mi papá. Yo veré dónde saco esa plata después. ¿Cómo que yo veré dónde saco esa plata después? ¿Usted es bobo o qué? De Mariana Ferrer, hermano. Ella no la debe, no la tiene que pagar. Hermano, yo no lo voy a cobrar a ella. Mire, si ella es decente, me paga, ¿ya? ¿Y si no es decente y se la tumba, qué hacemos? No sé, eso no es mi problema. Yo no le cobro. Alejo, si usted no quiere que yo me vuelva a meter en su vida, ¿por qué no aprende a diferenciar los asuntos de negocios del amor? Mariana es mi socia, hermano. Eso me voy a acordar toda mi vida. Todos los días de mi vida, estoy más seguro. Oiga, y las con Patricia, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Voy a ser sincero con usted. Vuelvo por ese niño. Por nada más. Pero no se lo vaya a decir así. Háganse pasito, Alejo. Duele menos. Háganme caso. Gracias. 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 Oiga. ¿Le va a dar pulmonía? Me imagino que todo pacífico lo va a lamentar. No, yo no. Pero Alejandro sí. ¿Para qué juega con él, Mariana? Él se puede defender solo o no. No. De mujeres como usted, no. Alejandro siempre le ha ido mal. ¿Para qué lo golpea más? De mujeres como yo. Dígame, ¿cómo son las mujeres como yo? Como usted y como Patricia. Pobre Alejo. ¿Quién sabe con cuál de las dos le va peor? Así que Alejandro es la pobre víctima. ¿Sabe que sí? Aunque lo diga en ese tono, sí. Alejandro siempre ha sufrido. ¿Sabe una cosa? Cuando uno ve a todo el mundo raro, generalmente el raro es uno. ¿No será que el que está mal es él? Sí, Alejandro siempre ha estado mal. Desde Ana Soler. Ana Soler. Es la única mujer que él siempre ha querido. La que siempre quiso. Desde esa época, Alejandro está mal. Si tanto la quería, ¿por qué no la buscó? Claro que la buscó. Pero... Pero yo no me voy a poner a discutir la vida privada, Alejandro, con usted. Mariana, solamente quiero pedirle un favor. Necesitamos la plata urgentemente. ¿Cuál plata? La de la fianza. Era para las acciones que usted compró. ¿Ustedes pagaron la fianza? Ustedes no. Alejo la pagó. No. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!